Este es uno de los mejores teléfonos que ha diseñado ZTE al día de hoy, se trata de nada más y nada menos que del ZTE Axon 40 Pro y en esta ocasión te cuento lo más importante. Y bueno si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, donde en este caso encontramos una línea de verdad muy elegante, muy bonita, con materiales de construcción en cristal y esta combinación de negro con dorado que le queda bastante bonito. Tendremos unas dimensiones de 162.9 x 72.9 x 8.46 milímetros y un peso de 199 gramos, como puedes ver las dimensiones son bastante buenas, está un poquito alargado pero es bastante cómodo de tenerlo en el bolsillo y es muy ligero, por esa parte no va a haber ningún problema. Y dentro de lo que destaca del diseño encontramos este módulo de cámaras que sobresale ligeramente del cuerpo del teléfono, sin embargo también tiene una apariencia muy bonita y en un momento más hablaremos de sus cámaras. Así que en general tendremos una línea de diseño muy bien conseguida, bonita, con buenos tactos, buenos materiales de construcción, así que por este apartado bastante bien. Y bueno pasando ahora con uno de sus mejores apartados, la pantalla, donde encontraremos un panel de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de actualización de 144 Hz, por lo cual quiere decir que tendremos una de las experiencias más completas, más vivas, con excelentes colores, muy buenos ángulos de visión y que generalmente me encantó, además de que tendremos una ligera curvatura que le da una experiencia mucho más inmersiva y tendrás un excelente aprovechamiento del frontal, la verdad es que la pantalla me encantó. Y bueno dejando a un lado su bonito diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontraremos el procesador Qualcomm Snapdragon 870 5G de 8 núcleos, con una capacidad de 128 GB de memoria interna y 8 GB de memoria RAM. Y bueno esto quiere decir en palabras más simples, que tendremos una experiencia muy completa, muy potente, tanto en aplicaciones cotidianas como redes sociales, como también en juegos. Sinceramente yo no soy mucho de jugar como lo he comentado en varios videos, pero concretamente Call of Duty y Asphalt 9 los corre perfectamente, tendremos excelentes gráficos, un buen rendimiento, eso sí por el precio me parece que en el mercado encontramos otras opciones que quizá vienen mejor optimizadas, en este caso si te interesa una experiencia de gaming mucho más completa, te recomiendo que te vayas por la versión Ultra. Pero bueno realmente este equipo en gaming no se va a quedar atrás, estará más que aceptable. Por el software podemos encontrar Android 12 bajo la capa de personalización de ZTE MyOS 12. Bueno realmente esta capa de personalización ya la hemos probado un par de veces, en temas de personalización no viene tan completa, pero me gusta que sea simple y que tenga lo necesario. Pasemos ahora con otro apartado muy importante y destacable de este Axon 40 Pro. Tendremos una batería de 5000 mAh con carga rápida de 65W. La batería viene muy bien optimizada para darte un día y un poco más. Realmente me sorprendió bastante a pesar de encontrar un excelente panel o pantalla. La batería se defiende muy bien y se carga rápido, hasta eso en unos 50 minutos tendrás cargado tu teléfono del 0 al 100%. Y bueno ha llegado el momento de hablar de sus cámaras, donde en este caso tendremos una configuración muy interesante de 4 lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 108 megapíxeles con una apertura de 1.8. Segundo lente de 8 megapíxeles con una apertura 2.2 para el ultra gran angular. Tercer lente de 2 megapíxeles para el modo macro y finalmente 2 megapíxeles para el modo bokeh. Y bueno en general el lente principal te mostrará excelentes resultados. Le falta un poco de saturación sinceramente pero el nivel de detalle es impresionante. Realmente ZTE ha mejorado muchísimo en este apartado fotográfico y lo ha hecho bastante bien. Bien eso si el gran angular no tiene esa calidad que buscamos. La verdad es que si se nota la diferencia en cuestión de detalle pero tampoco está mal. Los colores también no me terminan de convencer tanto si le vas a tener que meter ahí un poco de edición. Pero en general para redes sociales, subir stories me parece que no está nada mal. También eso si noté que suaviza un poco la fotografía a pesar de no tener algún efecto activado ni mucho menos. Tiene un ligero toque de suavidad. Hablando de la cámara frontal tendremos un sensor de 16 megapíxeles que me ha gustado. Realmente me gustó a pesar de que en otras versiones o generaciones de Axon no habíamos visto la mejor calidad posible. En este caso se nota una mejora total. De verdad tendremos un excelente nivel de detalle. La inteligencia artificial también juega un papel muy importante en esta ocasión y me gusta. Ha logrado excelentes resultados y dignos de subir a redes sociales. Y bien finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Que es de nada más y nada menos que de $13,999 pesos mexicanos. Un precio razonablemente bien. Y que me parece que al día de hoy es el mejor momento para comprar este Axon 40 Pro. Ya que en su lanzamiento si se me hacía un precio algo caro. Pero realmente por todo lo que te ofrece el desempeño, diseño, cámaras y sobre todo pantalla. Es una de las mejores opciones que podrías comprar por este rango de costo. Eso si lo que no me termina de convencer realmente es la interfaz. Me parece que necesitan un rediseño tanto de las cámaras como del home. Así que por esta parte si lo pueden considerar ZTE estaría magnífico. Así que nada amigos, esto ha sido todo por mi parte. No olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Por supuesto también no olvides comentar que te pareció. Lo comprarías, no cualquier cosa. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.